saludos gente de youtube bueno en este nuevo tutorial de photoshop vamos a aprender cómo hacer un efecto collage como este que está de fondo para eso vamos a archivo abrir buscamos la buscamos la foto que vamos a utilizar y le damos doble clic bien ahora también vamos a cargar el fondo de madera para eso vamos a archivo colocar vamos al par de materiales que se lo dejarán en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar y hacemos doble clic en esta imagen de aquí la ajustamos a nuestro documento y presionamos entre para validar los cambios bien ahora presionamos control magia para crear un grupo y a este le vamos a llamar fondo fondo de madera y lo y lo ocultamos desde esta manera bien ahora seleccionamos la herramienta de rectángulo en relleno escogemos un color blanco que es una selección de la siguiente manera bien ahora ahora presionamos control más j para duplicar esta capa vamos a vamos a la copia le damos doble clic para que se nos abran los estilos de capa y vamos a sombra interior en distancia en distancia en distancia lo ponemos en 0 y en tamaño los agrandamos un poco de esta manera le bajamos la opacidad le bajamos la opacidad y también y también le subimos un poco el tamaño de esta manera pero soy muy un poco más distancia esto es a gusto de ustedes si quieren luego lo ponen lo ponen más alto como ustedes quieran y clickeamos en ok bien ahora con la tecla shift presionada seleccionamos las dos capas y presionamos y presionamos control magia para crear un grupo bien ahora vamos abrimos el grupo y vamos al rectángulo copia le damos doble clic para abrir los estilos de capa nuevamente y aquí lo deja y aquí en opciones de fusión por defecto hemos en opacidad de relleno lo ponemos en 0% y en cobertura lo ponemos en profundidad para que no quede de esta manera y clickeamos en ok bien ahora vamos al rectángulo de abajo presionamos control más t para transformación libre y lo centramos de la siguiente manera presionamos enter para validar los cambios seleccionamos la herramienta mobile y lo colocamos de esta manera bien ahora ahora se cerramos el grupo y lo duplicamos varias veces presionando presionando control más j bien ahora te vamos el fondo de madera y con la herramienta mover seleccionada ya podemos mover los grupos de esta manera seleccionamos el copia 4 presionamos control más t para transformación libre y si queremos lo podemos girar un poco de esta manera presionamos center para validar los cambios bueno ya esto lo hacen ustedes a gusto de ustedes lo coloco lo ven como ustedes quieran yo voy a adelantar el vídeo para que no sea muy largo nos vemos y bueno amigo esto ha sido todo pero ya si quieren lo pueden guardar así en documento pds y ya así si quieren si quieren cambiar si quieren cambiarle la foto simplemente tienen que tienen que eliminar el fondo de esta manera vamos a archivo colocar abrimos la otra foto cualquiera no importa la ajustamos en otro documento si queremos hacemos clic en la flechita para validar los cambios lo ponemos por debajo del fondo de madera vamos a capa nueva y clicamos en fondo a partir de capa y ya no que de esta manera ya si queremos si queremos podemos seguir moviendo esto de esta manera ven así si así lo pueden seguir haciendo bueno y si le quieren cambiar el fondo también simplemente seleccionan el fondo lo ocultan van a van a archivo colocar nuevamente en el pad de materiales voy a dejar unos cuantos fondos para que lo puedan utilizar y si quieren utilicen este de aquí lo ajustan al documento y cliquemos en la flechita para validar los cambios y bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo si es así suscribanse que estaréis subiendo más tutoriales de photoshop y denle like al vídeo que es lo que me anima a seguir subiendo estos tutoriales también sígueme en mis redes sociales que se las dejará en la descripción del vídeo y si tienen algún problema o duda con este tutorial no olviden dejarlo en la caja de comentarios y con mucho gusto responderé hasta la próxima